Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate, como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de comentarios, de análisis internacional en nuestro medio de prensa. Una vez más, la fecha que impone un tema en nuestro espacio, este miércoles 20 de enero, Estados Unidos a partir del mediodía tendrá un nuevo presidente, el demócrata Joe Biden, después de unas elecciones bastante turbulentas y sobre todo un periodo postelectoral, después de las elecciones de noviembre, bastante complicado y atípico en la historia de ese país. Y ahora muchos se ubican en el futuro, en la capacidad o en la disposición que pueda tener Joe Biden en resolver los problemas que enfrenta este país, Estados Unidos, algunos problemas derivados de la propia pandemia, la COVID-19, y otros problemas, problemas vamos a decir heredados, que han sido profundizados por la gestión de Donald Trump por estos cuatro años de administración. Yo sé que después de un periodo de cuatro años caótico, bastante negativo en muchos sentidos, es un poco quizás no muy aceptable comenzar a cuestionar lo que puede ser un mandato, una administración que recién va a comenzar. Pero es muy importante ubicarse en tiempo y espacio, en tiempo y en espacio, en contexto, para de alguna manera podernos proyectar y ver cuánto se puede solucionar de lo que sufre Estados Unidos y cuánto puede hacer, repito, esta administración demócrata, que ya ha dado muchas señales y ha tratado de dar, vamos a decir, ciertas soluciones, no creo que con la profundidad es necesaria a muchos de los problemas que tiene hoy Estados Unidos. Hay que partir de un punto, y es que muchos de estos problemas son problemas no coyunturales, sino que son problemas sistémicos. Son problemas heredados por Biden y que a la vez fueron heredados por Donald Trump y que a la vez fueron heredados por Barack Obama. Uno se pregunta, bueno, ¿qué capacidad podrá tener el nuevo mandatario? Y sobre todo la disposición de resolver problemas como, por ejemplo, el problema migratorio, cuando históricamente ha existido en ese país una reforma migratoria pendiente que ningún presidente ha podido implementar más allá de la voluntad o no. ¿Qué capacidad y qué disposición tendrá Joe Biden para solucionar el problema, por ejemplo, del racismo? Algo que es prácticamente crónico en esa sociedad y que ni siquiera durante ocho años de un presidente, del primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos, se pudo solucionar. Todo esto que hemos visto exacerbado, por supuesto, dentro de la administración de Donald Trump, todas estas marchas, todas estas protestas, recordemos que quizás en menor medida o en momentos también con este nivel de algidez sucedieron durante la administración de Barack Obama. Los asesinatos afrodescendientes, el maltrato policial, el abuso policial hacia las comunidades afrodescendientes, eso no es nuevo, eso no es de ahora, eso ya hace mucho tiempo y es una cuestión sistémica que requiere, vamos a decir, soluciones que van en muchos sentidos y que probablemente, casi seguro, el actual mandatario o el nuevo mandatario no podrá solucionar. Estamos hablando, por ejemplo, del tema de la pandemia. Es cierto que Biden ha prometido, por ejemplo, una campaña de vacunación nacional, tener acceso gratuito a estas vacunas o algunas de estas vacunas. Sin embargo, recordemos que estamos hablando del país que tiene el peor sistema de salud público dentro de los países ricos, un sistema de salud público muy malo, y esto dicho por las propias instituciones estadounidenses, y habrá que ver entonces en qué medida se puede responder a esta emergencia. Está el tema, por ejemplo, también económico. Estados Unidos está abocado a una crisis, a una crisis que fue catalizada por la pandemia, pero que ya venía caminando antes de la pandemia. Ya había, vamos a decir, nubarrones en el cielo. Pero había indicadores macroeconómicos que señalaban de que Estados Unidos iba camino a esa crisis y habrá que ver también qué capacidad tiene el nuevo gobierno para solucionar esta crisis. Pero solucionar esta crisis con métodos, vamos a decir, diferentes a cómo han sido solucionadas las crisis históricamente en Estados Unidos. Recordemos cómo fue solucionada por el propio gobierno de Barack Obama la crisis provocada en el 2008, con medidas neoliberales, con medidas que, si bien a la larga hayan resultados, tuvieron un costo enorme sobre las clases más bajas, sobre los sectores más pobres. Probablemente sea, o estoy casi convencido, la misma solución que se tendrá que implementar o que implementará este nuevo gobierno. Es decir, y creo que este es el punto más importante, más allá de las medidas que pueda tomar la administración Biden para enfrentar determinados asuntos, determinados problemas que enfrente el país, estamos hablando de un país que está en una crisis estructural y en una crisis sistémica y que requerirá de soluciones mucho más profundas, mucho más radicales que estoy convencido la nueva administración no va a estar dispuesta a implementar. Hay un detalle interesante, ya sabemos que dentro del Partido Demócrata hay un ala mucho más, vamos a decir, más radical, más de una izquierda más profunda, que tiene incluso políticos ya en el Congreso y que este grupo ya se ha quejado de que dentro de la administración de Joe Biden no hay ningún representante de este sector que tenga una visión, vamos a decir, mucho más progresista, mucho más radical a la hora de enfrentar estos fenómenos. Biden representa, si bien, vamos a decir, un rumbo diferente al extremismo de Donald Trump, es el regreso al establishment, es el regreso a la política tradicional, es el regreso a esos políticos, repito, tradicionales que de alguna manera ya algunos sectores o ya parte de la sociedad norteamericana extrañaba tomando en cuenta el desastre de Donald Trump, pero que para nada es suficiente para resolver los problemas de ese país. Problemas sistémicos y que el propio Donald Trump, como bien decía en un comentario anterior, fue resultado de esos problemas sistémicos y que requiere mucho más allá de las medidas anunciadas hasta el momento. Seguiremos viendo una crisis prolongada en Estados Unidos, una crisis económica, seguiremos viendo visiones dentro de esa sociedad, seguiremos viendo una política migratoria que no se va a concretar en una ley, en una reforma, seguiremos viendo expresiones de racismo, seguiremos viendo pobreza, seguiremos viendo un sistema de salud, vamos a decir, ineficiente, es decir, quizás de una manera diferente, pero vamos a seguir viendo el mismo Estados Unidos que hemos visto desde hace algunos años hacia acá, repito, con una crisis sistémica.